Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido Entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like y suscríbete Hola que tal mi gente Antes que todo, que Dios los bendiga Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole Mi nombre es Daniel Deleón En el día de hoy señores Vamos a hablar del tema del momento ¿Por qué Aaron Boone no subió a Jason Domínguez? A la Grandes Ligas A pesar de que en el día de hoy Subieron el roster de 26 a 28 Y aún así no lo subieron Estaremos hablando de los Phillies de Philadelphia Y estaremos hablando de un Empire señores Que causa una controversia hace unos días atrás En cuanto a un pelotero boricua Contra uno americano El boricua hizo algo y fue suspendido El americano hizo lo mismo Y no fue suspendido Y eso se armó una polémica Así que vamos a hablar de este tema Así que nada pendiente señores Por ahí debajo en la caja de comentarios Como siempre Te voy a dejar un link Ese link te va a llevar directamente A las entrevistas que estamos realizando Con los peloteros de Grandes Ligas He dicho esto Vamos con la información Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y antes de que tú lo digas tú Sí, yo soy de Boston Estoy representando mi equipo Y miren ahí señores mi apodo Mega Esta es una gorra personalizada A mí me dicen mega 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 Divo Mega Así que Vamos allá señores Vamos con la primera información Que tenemos por aquí Y es que Yo sé que ustedes Escucharon esta información Esta información pasó El 27 27 27 de julio Hace par de días Ahorita vamos primero Ya hace cuatro días Ocurrió esta situación Dice por aquí Una controversial decisión Rodeó a la MLB Luego de que un Empire Permitiera Que el lanzador en turno De los Chicago Cups Se lavara las manos Tras encontrar sustancia desconocida En sus manos El problema se causó Cuando fue el mismo Empire Que expulsó a Edwin Díaz Por el mismo motivo Hace par de meses Ok Habiendo escuchado Este primer párrafo Te voy a poner en contexto Ustedes saben señores Que Los Empire Tienen el poder De en cualquier momento Revisar a los lanzadores ¿Por qué? Por el hecho De la sustancia pegajosa Que utilizan Para poder tirar La curva mejor Para poder tirar Slider mejor Para tener un agarre mejor En las pelotas Y esto es ilegal Por esto Te agarran una primera vez Te suspenden por 10 días El puertorriqueño Edwin Díaz Cerrador de los Mets De Nueva York Fue encontrado Con sustancia pegajosa Hace unos meses atrás Y a él Lo suspendieron Por 10 partidos Pues resulta Que a este lanzador De los Cubs De Chicago Lo encontraron Con sustancia pegajosa Y el mismo Empire Que mandó a Edwin Díaz Suspendido Por 10 días A este Lo mandó A lavarse la mano Y ahí vino la polémica De que por qué A un latino Sí Como es Edwin Díaz Y a un americano No Como lo es esto No estoy diciendo Que sea el punto Pero automáticamente La polémica Se armó Por ahí Porque uno era latino Y el otro era americano Ustedes saben Que eso siempre va A suceder Y para el colmo Fue el mismo Empire ¿Eh? Escuchen Los cachorros De Chicago Visitaron El PNC Park Eh Donde lograron Llevarse la victoria Del martes Con una pizarra De 9 a 5 Sobre Los Piratas De Pittsburgh Sin embargo En medio del juego Fueron Cuestionados Por las autoridades En el terreno De juego Cuando optaron Por Inspeccionar Las manos Y el guaste Y el guante De Justin Steele Antes del inicio De la tercera entrada Los cuatro Empires Se reunieron En el centro Del montículo Junto a Steele A quien Pidieron Revisar Sus manos Encontrando Sustancia Pegajosa La cual Claramente Podría Causarle La expulsión O no Tras varios Minutos De revisión Le pidieron A Steele Que pasara A limpiarse Las manos Y quitara La resina Del brazo Con el que No lanza Ya que No está Permitido Lo cual Fue un alivio Para los Cubs De Chicago Y para El mismo Lanzador Quien después De realizar Dicha acción Todo continuaría Con normalidad Como que Nada había Pasado Sin embargo La decisión Del Big Carapaza Fue Fue La que Hizo Ruido Por su Relación Con un Caso Similar Algunos Meses Atrás Y ahí Es que Viene Lo de Edwin Día Escuchen El Empire Que Envió A Steel A Lavarse Las Manos Fue El mismo Que Expulsó A Edwin Día La vez Que Encontraron Sustancias Similares Y Lo que Causó Que El Cerrador De Los Mets Fue Suspendido Por 10 Días En La MLB Fue Una Extraña Diferencia En La Toma De Decisiones Que Aunque No Pueda Hacerse Nada Al Respecto Continúa Causando Controversia Entre Las Múltiples Opiniones En Las Redes Sociales Que Porque Uno Si Y El Otro No Que Porque Un Latino Si Y Un Americano Ahí Era Que Estaba La Controversia Y Hasta Hoy En Día Cuatro Días Después Sigue La Controversia Señores Sigue La Controversia Por Aquí Está El Video Yo Te lo Voy A Poner Ahora En Un Momento Para Que Tú Lo Veas Déjame Terminar Dándote La Información Bueno Dice Por Aquí Que Por Otro Lado Los Cachoros De Chicago Finalmente Superaron El Equipo De Los Cops De Chicago Está Por Encima De 500 Eso Significa Que Tienen Más Ganados Que Perdidos Cuando Están Empate En Ganados Y Perdidos Son 500 Si Comienzan A Caer Negativamente Todos Los De Ahí De 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 El Equipo De Los Cops Está Por Encima De 500 Eso es Que Están Por Encima En Donde El Ampire Decide Mandar A Lavar Las Manos A Este Lanzador En Vez De Suspenderlo Como Hizo Con Edwin Díaz El Puerto Enrique Vamos A verlo Un Poquito Ahí Están Revisando Ahí Presentan A Grey Consell Que Es El Manager Del Equipo De Los Cops Y Ustedes Verán El Ampire Es Así Como Que Si Está Pegajoso La Situación Ya El Piche Sabe Que Tiene La Mano Pegajosa Y Aún Así Le Dan El Break Ya Vean Donde Que Lo Mandan Ahí Lo Lo Mandan Y Lo Mandan A Lavarse La Mano Fue Dichoso El Señores Fue Dichoso Ahí Greg Consell El Manager Sale A Hablar Con El Empire Y Salió En Coche Y Desde Ahí Termó La Polémica Vamos A Pasar Con La Siguiente Información Que Tenemos Por Aquí Y Es Que Señores El Equipo De Los Philips De Philadelphia Cambian A Un Lanzador A Los Rojos De Cincinnati Vamos A Ver De Quien Se Trata Dice Por Aquí Los Philly De Philadelphia Realizaron Un Intercambio Con Los Rojos De Cincinnati El Cual Involucró A Un Lanzador Veterano Y Dinero En Efectivo De Acuerdo Con Matt Gale Del Atleti David Buchanan Pitcher Derecho Fue Transferido A AAA Luz Bill Buchanan De 35 Años De Edad Es Enviado A Los Rojos De Cincinnati Para Agregar Profundidad Al Respaldo Del Cuerpo Del Lanzador Cincinnati Ha Sido Golpeado Por Lesiones Recientemente Donde Han Perdido A Andrew Abbott Hunter Green Y Nick Lodolo En La Lista De Lesionados O sea Tres De Sus Mejores Lanzadores Y No De Sus Mejores Lanzadores Tres De Los Lanzadores De Su Rotación Mientras Que Graham Ashraf Y Brandon Williamson Han Estado Fuera De Acción Durante Meses Y Meses Haber Sido Dice Por Aquí Transferido A Las Menores De Cincinnati Que Abre Una Puerta A Volver MLB Una Oportunidad Que No Había Llegado En Casi Una Década Con Los Philly De Philadelphia O sea Señores En Diez Años Este Lanzador Buchanan Pasó Con El Equipo De Philadelphia Nunca Pudo Subir A Grandes Ligas Ahora Es Cambiado A Cincinnati Cincinnati Lo Manda Para AAA Y Ahora Puede Tener La Oportunidad De Subir A Grandes Ligas Aquí Además Buchanan Es Cambiado Después De La Fecha Límite Porque No Ha Estado En Una Lista De 40 Hombres Durante Toda La Temporada Por Eso Que Ustedes Ven Que Con Él Si Han Podido Cambiar Dice Por Aquí Que Buchanan Firmó Un Contrato De Liga Menores Con Los Philly De Philadelphia En Febrero Fuera De Una Apertura Única En High A Ha Lanzado Toda La Temporada Con El Mejor Equipo De Granja En Lehigh Value Es El AAA Del Philly Que Inició 16 De 22 Apariciones Con Los Iron Peaks Trabajando Para Una Efectividad De 4.82 En 102 Entradas Y 2 Tercios La Última Vez Que Este Lanzador Lanzó En Grandes Ligas Fue En 2014 Y 2015 Con Los Philly Registró Una Sólida Efectividad De 3.75 Como Novato Antes De Permitir 7 Carreras Limpias Por Cada 9 Entradas Lanzadas Después De Pasar La Campaña 2016 En AAA Bushanan Pasó 7 Temporadas En Asia Jugó Tres Temporadas En Japón Antes De Una Carrera De Cuatro Años Con Los Sansus Lions En Corea O sea Que Este Lanzador Ha Jugado En Asia Ha Jugado En Japón Y Ahora Vuelve Otra Vez A Estados Unidos Con El Equipo De Los Rojos De Cincinnati Bueno Primero Con Philly Y Luego Con Los Rojos Ahora Que Le Toca A Ahora Vamos A Grande Así Que Ahí Está Pasando Con Información Señores Que Está En La Palestra Información Está Calientica En El Día De Hoy 1 De Septiembre Domingo Y Es Que Señores Todo El Mundo Principalmente Los Fanáticos De Los Yankees Estaban Esperando El Ascenso De Jason Domínguez Usted Dirá Como Así Bueno En El Día De Hoy La MLB Dio Acceso A Que De 26 El Roster Subiera 28 Y No Subieron A Jason Domínguez Vamos A Ver Cuáles Fueron Las Palabras O El Por Que Aaron Boone No Subió A Jason Domínguez Al Equipo Grande Dice Por Aquí Lo Siguiente El Manager De Los Yankees De Nueva York Aaron Boone Reveló Cuál Fue La Razón Por La Cuarent Al Dinero Dominicano Jason Domínguez No Fue Tomado En Cuenta Para Ser Activado En El Roster De La MLB A Pesar De Que La Liga Permitió Expandir La Lista De 26 Jugadores A 28 Hoy Primero De Septiembre Previo Al Último Partido De La Serie Contra Los Cardenales De San Luis El Mandamás De Los Yankees Aaron Boone Confesó Por Que Jason Domínguez No Fue Incluido Para Ascender Al Equipo Grande Pese A Que Liga Menores Ha Tenido Una Destacada Labor A La Ofensiva O Sea Con El Bate Vamos A Ver Cuáles Fueron Las Palabras De Aaron Boone Permanecerá En La Conversación En El Futuro Cuando Jason Domínguez Venga Aquí Ustedes Querrán Que Juegue Todos Los Días En Las Últimas Semanas Empezó A Jugar Bien Tras Recuperarse De La Lesión Del Oblicuo Es Una Decisión Difícil En Este Momento No Significa Que No Vaya A Cambiar En Un Par De Días Unas Semanas Dos Semanas O Lo Que Sea Pero Para Él Es Importante Seguir Jugando Mismo Declaró Aaron Boone El Domingo Por La Mañana O sea Señores Lo Que Él Quiere Dejar Dicho Es Que Si Ellos Subían Ayer Son Domínguez Hoy Al Equipo Grande Él No Iba A Jugar Todos Los Días Y Eso Le Iba Hacer Daño Que Cuando Él Suba Cuando Yo Decid Hace Subirlo Él Aaron Boone Por Otro Lado Los Yankees Decidieron O Dieron A Conocer A Través De Un Comunicado En Redes Sociales Que El Primera Base Estelar Anthony Rizzo Que Ha Estado Fuera De Acción Desde El 18 De Junio Debido A Una Fractura En El Antebrazo Derecho Fue Activado De Nueva York Además Para Ya Culminar Los Yankees También Subieron A Los Derechos Scott Efros Y Aaron Marinacio Y Al Jardinero Duke Ellie Desde AAA Scranton A El Equipo Grande Debido A Este Aumento De 26 Peloteros En El Roster A 28 Así Que Señores Esta Es La Razón Supuestamente Por La Cual Aaron Boone No Subió A Jason Dominguez Y Yo Entiendo Que Quizás Es Una Excusa Para No Subirlo Porque Ahí Equipo Los Yankees Hay Jugadores Que Podrían Hacer Menos Trabajo Que Jason Dominguez Así Que Tú Como Fanático De Los Yankees Fanático De Este Equipo Crees Que Fue Una Buena Decisión De Aaron Boone Comenta Por Ahí De Bajo Dicho Esto Me Gustaría Invitarte A Que Te Suscribas Al Canal Actives La Campanita De Un Buen Like Y Sobre Todo Compartan El Contenido Para Que Más Personas Se Enteren De Lo Que Estamos Haciendo Aquí En 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 El Dicho Esto Signore Bendiciones Y Nos Vemos Hasta La Proxima Subtitel